Que vamos a estar trabajando en suerte, que hemos estado en hace años, que vamos a agradecer a todos los maestros. Y el día de hoy, les voy a agradecer una feliz vida de los maestros, que vamos a agradecer a todos los maestros, y que vamos a aportar en la educación, que vamos a aportar en la seguridad pública, porque no queremos estar como los maestros. No queremos estar como los maestros, que vamos a aportar en la seguridad pública. Y decirles que en 65 años y más, fue creado en los gobiernos del PAN. Que vamos a agradecer a todos los maestros. Que vamos a estar trabajando muy fuerte con la gente de Aguascalientes. Y que vamos a apoyar en su cuenta. Y que vamos a agradecer a todos los maestros, que vamos a aportar en su cuenta. ¡Gracias!